Música Hermanos y hermanas en el Señor, muy buenos días. Vamos a disponernos para escuchar una vez más la palabra del Señor que nos dispone cada día más al encuentro con Él a través de su nacimiento salvador en medio de nosotros. Del Evangelio San Lucas Cuando Isabel le llegó el tiempo del paro, dio a luz un hijo varón. Sus vecinos y parientes se enteraron de la gran misericordia que el Señor había tenido con ella y fueron a felicitarla. A los ocho días, llegaron para la circuncisión del niño y querían ponerle el mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo, no, hay que ponerle el nombre de Juan. Los demás le decían, pero no hay nadie entre tus parientes que tenga ese nombre. Por señas le preguntaron a Zacarías qué nombre quería ponerle. Él pidió una tablilla encerada y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Y al instante recubró el habla y empezó a bendecir a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y la noticia se difundió por toda la región montañosa de Judea. Y cuantos la oían, se quedaban pensativos y decían, ¿qué irá a hacer este niño? Pues se veía como la mano del Señor lo conducía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio que nos presenta el Evangelio hoy es el momento de la circuncisión del niño que había nacido, Juan. Este evento religioso ocurría ocho días después del nacimiento del niño. Y en ese instante al niño se le coloca el nombre. El nombre que representa en la cultura judía una misión. Y por eso se presenta un conflicto en cuál es el nombre que hay que ponerle a este niño. Todos quieren colocar el nombre de su padre Zacarías. Pero él, sabiendo que este niño era especial, llegan a la conclusión de colocarle el nombre de Juan. Y la gente se admiraba y se decía, ¿cómo la mano del Señor iba a estar sobre este niño? Todos nosotros por el bautismo podemos decir, hemos también recibido una misión, una identidad. Y siguiendo el ejemplo de Juan Bautista, estamos llamados a hacer esas luces para que alumbran en este mundo como lo hace Juan Bautista, quien prepara el camino del Señor. De él dirá Jesús, es el más grande de los nacidos, de hijos de mujer. Él dispone del camino y ese personaje que nos acompañó durante ese tiempo de adviento en los primeros domingos donde lo proclamamos con esa voz que grita en el destino, es para nosotros un modelo de vida cristiana. Él dispone del camino del Señor, él como una luz brilla y manifiesta el camino del Salvador. Así nosotros, por la misión que hemos recibido el día de nuestro bautismo, estamos llamados como Juan a ser testigos de la luz y a ser testimonios de nuestro Señor Jesucristo en nuestro mundo. El Señor también seguirá obrando obras grandes con nosotros cada vez que abramos nuestro corazón y cada vez que dejemos que su palabra habite y que su palabra se convierta en nosotros en esa luz que también guía nuestros pasos. Que esta celebración que ya estamos a punto de vivir, el nacimiento del Señor, renueve nuestras fuerzas, renueve nuestro corazón y el deseo de ser testigos del amor de Dios en este mundo donde estamos llamados a ser portadores de la esperanza, del amor y de la paz. Que el Señor les bendiga, les acompañe en este día y que la Virgen María nos regale también su intercesión a nosotros y a nuestras familias. La Virgen María nos regale es mucho más Raúl a suscategorias. La Virgen María es Navarrow, Watson, S legal. La Virgen María es Luis S Solar, O Márquez de la Iglesia, y que en esta situación se liber Satisfact legal de la droga. La Virgen María es Christmas, la Virgen María es Maravillía. La Virgen María es할 sí, la Virgen María es Maravillía. La Victoria es Maravillía. La Virginia es Maravillía. La Virgen María nos regale es el tercero de la trayecta, la Virgen María es nuestra Deutschland. La Virgen María es Maravillía. La Virgen María de Maravillla es la versión de la Virgen María Jesus . Gracias por ver el video.